Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga, bueno, volvemos no, empezamos la serie de Bandishet, habíamos visto el tutorial, pero ahora realmente vamos a empezar lo que es en si la serie, vale, bueno, estamos aquí cerquita de un río, vale, voy a empezar a limpiar como esta zona de aquí eh, vale, tampoco que me quiten estos recursos de ahí, nos van a quitar, vale, así nos van a quitar, perfecto, vamos a hacer un camino pues de momento así, y así, vaya que vaya dividiendo como un poquito lo que sería la de esto, vamos a empezar a hacer casas, primero de las casas les voy a poner vale, amortizando un poquito el terreno no sé por qué bueno, de momento lo voy a tirar así yo creo que con estas casas ya tendríamos todo, vale un poco chungo el terreno este que me han dado o sea, hemos empezado aquí un poquito complicadillos, vale yo que sé, cinco casas, yo creo que ya tenemos más que de sobras ¿qué más deberíamos empezar a hacer? yo empezaría a tirar sobre todo el tema de comida antes que nada venga, pondremos aquí uno de pescadores de momento pues nada, necesito todos los consejos que me podáis dar, los que sabéis jugar a ver, ¿por qué no lo pasa por ahí? a ver, espérate guarde aquí tío, en serio porque hay rocas, pues cortadme las rocas da igual, lo tiraremos así a ver, ¿qué más? vale, un campo me voy a tirar de un campo de un 5 por 10 de momento calabazas pues venga, que se leen aquí y hacer calabazas ¿dónde está? aquí vamos a poner trabajadores no, aquí no era, perdón esto era aquí sí, los trabajadores venga, voy a poner dos albañilas de momento un agricultor vale, el agricultor trabaja aquí vale, de momento ya está voy a ir dando al play vale, que vayan haciendo ¿qué más podemos hacer? un huertecito aquí también otro 5 por 10 de manzanos yo creo que es pequeñito bueno, dos tíos aquí de momento tendremos cuatro pescando dos aquí vale, encima llega el invierno en serio bueno, de momento que me van construyendo esto me parece súper importante sobre todo el tema de aquí lo de los pescadores ahí hay un ya listo venga, aquí a currar vale otra cosa que me parecería bastante interesante que luego lo podríamos llegar a mover por aquí por aquí hay bichos, ¿no? sí aquí hay bichillos a ver, dejadme ver vale, podemos intentar construir más o menos vamos a decir que esta zona de aquí ¿vale? entonces podríamos hacer una cabaña de caza una cabaña de caza es esto, ¿no? una de estas de recolectar vale, ya no sé ni dónde está hasta que no me lo construyan ya no tengo ni puta idea de esta vale, para que me construyan eso primero vale, las casas también como os digo me parece una cosa interesantísima vale, estos están plantando de lujo también me habéis recomendado mods mmm que pocos árboles, eh ya me diréis si está bien un campo así pequeñito o realmente hago campos más grandes de momento no necesitamos muchos agricultores de allí que es una cosa que me interesa bastante el no necesitar mucha gente ¿tiene falta? la reserva de piedra es baja espérate esto de aquí no, aquí que recolecten piedra me la cae de allí y esta misma van a recolectar así venga pues a recolectar piedra vale, aquí tenemos calabazas aquí tenemos manzanos mira que bonitos todos ellos ¿cuánta población tenemos? ¿qué me falta? leña vale leña sobre todo eso es para pasar invierno bueno, ahora los cimientos ya están medio puestos entonces podríamos intentar hacer el guardabosques vale a ver déjame ver vale diréis ¿qué locura acabas de hacer? no, esto está impresionantemente bien hecho mira un camino por aquí un camino por aquí que empalme por ahí oh qué maravilla qué puta maravilla vale y lo que nos hace falta que entonces esto ya lo construimos aquí por ejemplo aquí va a ser el aserradero vale justo al lado de todo esto todo esto le voy a decir que me lo vayan limpiando también me lo vayan limpiando todo esto a saco y fuera vale a ver si me completan ya de una maldita vez esto necesitamos comida ¿eh? seguro que me hace falta comida venga vamos al lío de aquí la calada lo que quería mirar antes vamos a vale ya tienen que ir cuatro pescadores sí o sí vale que me constean esto pues no vamos a ir muy muy sobrados de gente a ver ¿cómo se miraba la gente? era aquí 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 venga vamos a poner esto así y esto así vale tenemos diez adultos y diez niños le damos al play vamos a bajar un poquito la velocidad vamos a poner por cinco vale esto ya ha crecido en breve ya nos lo cosecha o sea que muy bien vale ahora están aquí haciendo todo el tema este 90% crecido estos se están saliendo a trabajar de puta madre para arriba ¿eh? como yo diría venga vamos a ver como cosechan aquí todas las calabazas llega Halloween hay que hacerles ahí caretos a las calabazas que quede todo bien bonito sí ah vale pero ¿qué pasa? esto va para abajo mira, mira, mira qué bonito vale, esto viene aquí ¿cuántas calabazas tenemos ya? uy, se las han comido ¿qué? ¿qué pasa con las calabazas? ¿o las guardan aquí? ah, mira, las guardan aquí a ver, mira 82 calabazas más está bien está bien está bien que las guarden ahí en la casa nos faltará leña a ver si empiezan también a hacer esto un poquito claro, ahora no tenemos muchos jornaleros bueno, tenemos uno más de momento esto voy a hacer voy a quitar uno de aquí voy a ponerlo de aquí vamos a dejar de momento los tres jornaleros voy a quitar un albañil y lo voy a poner de recolector y un jornalero lo pondremos de guarda de momento, ¿vale? cuando esté construido bueno, en el de grañador también habrá que poner uno vale, según vayan creciendo pues iremos jugando un poquito con la gente venga, de momento vamos a cancelar todo esto vale, que me vayan construyendo que es lo más importante ahora mismo venga, vamos a darle velocidad vale, ya empiezan a tener comidita vale, solo tenemos la calabaza, ¿eh? vale a ver qué más podemos hacer Dios bueno, de momento tiramos así luego con el tiempo pues tendremos que ir expandiéndolos, ¿eh? o sea de momento tenemos poca población tenemos bastante niños vale, ya estaría con los manzanos bueno, un pozo sería bastante interesante por ejemplo un pozo ahí por si acaso hay fuego o lo que fuese y ya que estamos aquí también podríamos poner otro por si acaso tener un par de pozos nunca viene mal vale, tenemos cinco jornaleros a ver si me acaban ya de esto de una maldita vez vamos a poner que haya de momento dos albañiles venga, que haya cinco que construyan rápido, por favor que nos falta la reserva de piedra es baja vale, pues venga vamos también a picar un poquito de piedra aquí hay bastante piedra que me la piquen vale mira bajamos a tres albañiles un leñador vale, de momento lo vamos a dejar así dos guardas un leñador un cazador tres pescadores un recolector dos agricultores y un albañil vale, según vayan llegando niños pues iremos repartiendo un poquito vale, mira tenemos setas tenemos cuero tenemos pescado tenemos raíces tenemos cebollas vale, o sea que está bastante bien la almacén está de puta madre para arriba y aquí no vamos mal tenemos algo de leña tenemos poca piedra vale, piedra me están picando vale dicho esto a ver que más podríamos hacer bueno, sería súper interesante tener una herrería para poder empezar a que tengan herramientas y varias cositas interesantes la reserva de comida es baja claro, llega el invierno llega el invierno y estamos un poquito jodidillos vale, a ver si crecen un poco los niños y podemos hacer que tengamos mucha más comida no vamos para nada sobrados lo tenemos por 10 por eso pasa todo tan rápido voy a quitarlo un poco vamos a ponerlo un por 5 que sea algo más más ameno y necesito niños necesito que estos niños crezcan hasta que no crezcan estos niños y tengamos como esto más o menos bien establecido no podríamos hacer nada más vale, a ver voy a poner un cazador más y un recolector más igualmente por si acaso que no sé cómo si se amplían así o no este ya me lo diréis vosotros en los comentarios por favor vale vamos a hacer aquí un par de casitas amortizando el espacio vale, deben faltar troncos pues vamos a cortar algún tronco que otro vale, como mínimo que me corten estos entiendo que le falta leña porque falta si, faltan troncos vale, hay bastante leña ahora mismo vale, si más o menos siempre me han faltado troncos le voy a dar prioridad un poquito a los troncos ¿esto cómo está de velocidad? ¿el 10? no, al 5 por favor quiero que sea un poco más ameno más tranquilo vale, nos faltan dos cazadores un pescador y dos recolectores vale, esto ya está volviendo a crecer las calabazas vale, tenemos algo de comidita no tenemos mucha mi inventario que tiene vale, bueno no está mal podría estar mejor seguramente no está mal ya casi, casi que me lo intento esto vale, vuelvo a dar por 10 mientras ahora que bien no tenemos como que dice nada que hacer venga, vamos a poner un recolector más ¿qué nos falta? la reserva de troncos es baja así no podemos hacer nada de momento voy a quitar el leñador ¿vale? tenemos 200 de leña vamos bastante bien me voy a poner de cazador vale, me interesaría que me construyan estas dos cositas antes de nada pues bueno va viento en poca no, no le está gustando como me está quedando no sé vale, por fin han crecido los manzanos no creo que tengamos más yo creo que tiene que venir un comerciante porque no salía nada más vale, y teníamos estoy viendo que la está bajando a ver vale, dice que no lo metes a hierbas vamos a poner también el herbolario por aquí vale, estos van cortando árboles van plantando se lo cogen los más viejos o sea, van como un poquito light mirando por el medio ambiente que es lo importante vale, también sería bastante interesante la sastería que lo estoy viendo vamos a intentar poner aquí la escuela y el hospital Dios, el ayuntamiento Dios vale, ya hemos dejado todo esto bien limpito vamos a tirar un caminito por aquí vale, ya monto así para luego puedes ir jugando con él intentar hacer más cositas como vamos de comida vale, más o menos yo creo que pasamos bien invierno vale, tenemos cuatro tíos vale, vamos a ponerlos ahí en la comida ¿a esta qué le pasa? ¿qué le pasa a esta? a ver, cuéntame chiquillo vale, bueno pues no sé qué le pasa exactamente que tendrá ganas de quejarse vale, de él ya no vamos muy sobrados de troncos ¿cómo vamos? vale vale, ahora mismo estamos sin jornaleros mierda vale, falta piedra vale, falta piedra espérate claro tío vale, de momento falta piedra y luego si no pues si podemos pues haremos una alcantera por algún sitio vale, de momento no he dejado ninguna albañina más no me interesa prefiero que me quiten eso porque necesitamos piedra necesitamos piedra sí o sí vale, aquí tengo datos tenemos mil de comida que más tenemos siete abrigos ocho útiles vale, por fin por primera vez las manzanas están creciendo igual que las calabazas perfecto vale, eso ya está casi hecho solo falta retirar un árbol vale ah, no, solo falta construirlo vale, vale, vale perfecto pues muy bien vale, vuelve a haber bastante leña lo dejamos así y ponemos uno a construir vale, un albañil que vaya construyendo ahí mientras a ver si crecen esos tres niños finales de primavera tres, vale pues nada, a ver si tenemos un poquito de suerte y que nos crecen estos tres niños de comida ahora no vamos mal del todo vale, y al revés prefiero que me sobre la comida y luego ya tiraremos o sea, me da igual expandirme más rápido o más lento lo importante es que haya comida que no se muera nadie que tengan comida que tengan leña para pasar el invierno luego a la que podamos también nos interesaría hacer ropa un mercado está interesante ponemos bremecitas vale, la idea sería poner ahí el mercado pero habría que poner también un sitio de tradeo vale, esto tiene que ir con el agua vale, pues ya les hemos costado un montón de cosas que hacer vale, mira el herrero que nos piden a reservar útiles es baja espera, espera, espera vamos muy rápido vamos muy rápido dos vale vale me interesaría un herrero sí de momento se lo puedo hacer esto vale nos harán falta yo creo que más troncos vale 500 troncos es el máximo venga luego podíamos construir algún tipo de puente o alguna cosilla para irnos un poquito más por allí vale, tener esto un poco menos así sin tocar y poder ir moviéndonos vale, a este que le falta le faltan útiles vale, a ver si el herrero empieza a fabricar un poquito de útiles que necesitamos ya útiles de madera a ver también otra cosa que sería súper interesante sería la sastrería vale estas cosas son casi casi como que alguien dice obligatorias le voy a dar por 10 esto queda al herbolario vale de momento tenemos leña vale este está fabricando ya útiles la peña ya los va cogiendo lo que le interesa vale me falta vale el hierro es bajo vamos a poner aquí otra vale vale perfecto aquí dentro de esto ¿dónde está la mina? vale vale que me construyan aquí la mina espero que no influencie nada tener aquí la mina aquí vamos la cantera y aquí la cantera vale en un principio pues aquí ya tenemos todos los recursos que debemos tener dos de de madera vale la mina con el hierro la cantera con la piedra yo creo que también se gastan pero bueno ya me iréis diciendo que os parece seguro que hay cosas que mejorar eso lo tengo clarísimo va troncos nos hacen falta un montón de troncos nos hace falta también hierro reconecten el hierro desde aquí los troncos los están reconectando aquí leña tenemos algo para pasar el invierno herborista vamos a poner uno aunque sea vale que ya vaya sacando hiervecillas y de momento ya está no puedo no puedo hacer mucho más necesitamos que vayan creciendo niños vale ya me han ido vale de momento de casas vamos bien fijaros ese solo nos queda un poquito de leña no nos queda nada más vale vamos bastante bien de comida y ahora cuando acabemos lo de los guardas pues tendremos que ir poniendo y quitando mira voy a quitar un cazador y vamos a poner un profesor vale pues nada vamos a dejar el capítulo por aquí espero que os haya gustado necesito que me deis muchos consejos porque es la primera vez que lo juego y nada mil gracias que más puedo decir hasta luego chao 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 chao